... Volvemos en Casa Tomada con Gastón Acurio. Dicho sea de paso, estamos aquí en la casa de Berkemeyer. Afuera está el Girono Cayali con sus sonidos y sus aromas de procesión. Lo que a mí me encanta, lo que le da un ambiente especial a este programa, lo que le da un ambiente limeño, un ambiente de tradición, como debe ser. Tú provienes justamente, Gastón, de una familia limeña, una familia que uno podría calificar como tradicional, muy vinculada a la política. Entiendo que tu papá es cusqueño, ¿verdad? Claro. Limeño soy yo, en realidad. Exacto. Mi padre es de familia cusqueña de larga data. Mi madre lo mismo, pero de Trujillo. Se conocieron ambos en Trujillo. Y mis cuatro hermanas nacieron en Trujillo. Y yo fui el único que nací en Lima. ¿Y se hablaba mucho de política cuando tú eras chico? Desde que nací. Todo el día. Era el tema, casi el monotema en mi casa. La cocina nunca fue un tema en mi casa. Porque tu papá ha sido ministro y senador, ¿verdad? Ministro de fomento, me parece. Mi padre fue muy, muy joven secretario general del partido, que en ese momento estaba en el gobierno, en la Acción Popular, en el primer gobierno de la UNDE. Fue ministro de fomento y obras públicas, muy joven. Y renuncia con el contrato del petróleo. En esa época corrían otros vientos y él estaba en contra de que el petróleo se entregase a... A la International. Exacto. Y entonces renuncia. Y luego viene el golpe militar, un año de Velasco. Y en el 80 es elegido senador, en el 85 es reelegido senador, en el 90 es reelegido senador. Y en el 92 lo mandaron a su casa. Y era el monotema en tu casa, la política. Claro, yo tengo muchos recuerdos políticos de niños. Mi padre me llevaba al partido cuando tenía 7 o 8 años. Me llevaba luego al Congreso a ver los debates, que me parecían, la verdad, muy interesantes. Pero ahí descubres, pues, escuchas y ves. Y claramente nunca fue un mundo que me atrajo. ¿Y qué sientes ahora cuando te pide todo el mundo que seas candidato a la presidencia? Bueno, me siento un poquito confundido en realidad, ¿no? Porque la verdad es que no entiendo de dónde puede haber salido esa posibilidad, ¿no? De nuestro lado claramente jamás salió, ¿no? Además tendrías que usar terno todos los días. Si fuese el caso creo que no lo usaría en todo caso, ¿no? Pero es algo que no se va a dar, ¿no? La cocina es un espacio, como cualquier espacio, en donde se debe de ejercer la política. Pero desde el espacio donde pertenece, ¿no? Entonces hay una... la política entendida en intentar transformar aquello que está mal por aquello que está bien, ¿no? Entonces la cocina que toca tantas actividades, ¿no? La agricultura, en donde nuestros pequeños productores durante siglos han venido esperando una oportunidad de que las ciudades, por lo menos, les agradezcan el esfuerzo que significa para ellos hacer que los productos que nos dan tantas alegrías durante todo el año lleguen a nuestra mesa, ¿no? En la pesca, en donde los pescadores artesanales que le dan vida a nuestros ceviches cada día están más empobrecidos, ¿no? En la educación, en donde existen tantas oportunidades para jóvenes que a través de una buena educación podrían llegar a ser grandes cocineros, por ejemplo, ¿no? En la promoción del Perú, de la marca país y del Perú en el mundo a través de la cocina, en fin. Pero todo eso de alguna manera es hacer política. Es como la que haría un médico tratando de salvar vidas. Pero de todos modos has tenido algunas veces pronunciamientos políticos muy interesantes como, por ejemplo, cuando en las últimas elecciones presidenciales hiciste un llamado a los inversionistas privados en general, privados en general, a los empresarios peruanos a que no dejaran de invertir en el Perú. Porque es el cocinero ciudadano, ¿no? El cocinero peruano que se resiste, como cualquier peruano que participa de una actividad empresarial o como la que sería cualquier persona que en los momentos de mayor desconfianza o incertidumbre quienes están a la cabeza de un proceso, sea cual sea, no pueden abandonar la batalla. Son los primeros que tienen que inmolarse en todo caso ante una situación para dar el ejemplo de que hay que avanzar, ¿no? Entonces, uno no puede dudar ni temblar. Sea la actividad a la que se dedique, ¿no? Entonces, como cocinero que tengo la suerte de tener una buena cantidad de restaurantes que es una de las actividades que yo realizo, ¿no? La actividad empresarial, me parecía que era importante fortalecer ese mensaje en ese momento, ¿no? Y también te jugaste, te manifestaste a favor del no en la revocatoria. Bueno, eso cada uno lo interpretó como quiso, ¿no? Pero claramente ya esta es una nueva etapa en donde los cocineros debemos de evitar pronunciarnos a favor o en contra de alguna tendencia política ideológica, ¿no? Sin embargo, cuando hay que defender un sistema democrático que tantos beneficios le puede traer a nuestro país, ya el cocinero se convierte en un ciudadano, ¿no? Pero la cocina es una actividad que involucra un sentimiento a todos los peruanos. Y en ese sentido, como cocineros, no nos corresponde quizás el tomar partido por un partido, por una opción política u otra, ¿no? Porque en realidad la cocina pertenece a todos y de alguna manera somos representantes de todos, ¿no? Hace un par de años salió una publicidad de un banco de Andrés Imagen y el personaje de la publicidad se llamaba Gastoncito, que era un gordito, cachetón, que vivía entre San Isidro y Lince y que se suponía que eras tú de niño, ¿no? ¿Tú te parecías mucho a ese niño que salía en esa publicidad? Sí, bueno, era una dramatización odiosa de eso, pero sí, más o menos, ¿no? ¿Desde esa época pensadas en la comida? Claro, es que en mi casa a nadie le gustaba cocinar. Mi madre no cocina, mis cuatro hermanas menos, no, 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 no. Mi padre más bien es una persona bastante frugal en el comer. Entonces el mundo de la cocina no es algo que sea una pasión y sin embargo la cocina era para mí un espacio que desde muy niño me iluminó, ¿no? Me iluminó la vida, ¿no? Desde muy niño. Yo tengo aquí algunas fotos de esas épocas, que si quieres las vemos juntos. Es para que la tenga en la cámara, se puede ver también si ustedes quieren en el monitor. Este eres tú. A los 14, 15 años, sí. La adolescencia pura. Bueno, ¿y en esa época te gastabas tus propinas comprando comida? Mucho antes que esa época. A los 9, 8 años ya iba en bicicleta al supermarket que quedaba en la esquina de los Nogales con la avenida 2 de Mayo y me acuerdo que me compraba las rabadillas de pollo porque era lo que me alcanzaba y descubrí que en estos huequitos de la rabadilla estaban las partes más ricas. Con 8, 9 años, un niño raro, ¿no? Tú eras un niño raro. Sí. Esta es tu familia, ¿verdad? Tu papá, tu mamá, tus hermanas. Claro, mi papá, mi mamá, mis hermanas. Ese es el día del matrimonio civil de mi hermana Cecilia, sí. ¿Y tu papá sabía que tú te gastabas tus propinas comprando rabadillas de pollo? Sí, sí sabía. ¿Sí? ¿Lo estimulaba o...? Porque lo cocinaba, para nada, para nada. No sabía que lo estimulaba, sino intentaba que lo evitaras. Sí, su indiferencia podía ser mortífera. Tengo otras fotos, la verdad es que hay unas que son bien graciosas, ¿verdad? ¿Cómo está? Esto es en París. El año que llegué a París, en 1991. Sí, tenía 29 años, 20 años. Ya estabas en París en esa época. Y dime, antes de llegar a París, voy a enseñar un poco mejor la foto para que se vea. Sí. Estudiaste Derecho. ¿Qué tal estudiante de Derecho eras? El peor del mundo. ¿Sí? Yo entré a la Universidad Católica a pesar de que me copié todos los exámenes de la Trener, ¿sí? Porque no quería entrar. Yo quería ser cocinero. Pero había aceptado por compromiso familiar el entrar a la Católica para estudiar Derecho. Para mi mala suerte, el examen de la Católica es un examen que está basado en una formación humana, que es la que yo recibí desde niña en mi casa todos los días. Entonces, las preguntas eran... Y entonces llega el resultado y entré en puestos 70, creo, de 4 mil, una cosa así. Casi me da un ataque, ¿no? Claro, obviamente no duré ni un ciclo, ¿no? Porque fui espectorado en primer ciclo por haberme sacado...